Y así me acabo de enterar por vos que aumenta hoy. O sea, voy a tener que volverme a cargar más porque no me va a alcanzar. A partir de la hora cero del martes, es decir, que ahora sigue con los 14 con 80. Bueno, es lo mismo, ya mañana no va a ser. ¿A cuánto se va? Bueno, el precio es de 20, el boleto general, porque el municipio subsidia los 2 pesos con 80. Yo lo tomo todos los días y verdaderamente no los vale, verdaderamente no los vale. A la mañana temprano, dos colectivos te dejan, los fines yo trabajo los sábados y los domingos, es una odisea. Los días sábados tomo la línea 2, hay tres colectivos, llego tarde. Verdaderamente no los vale. Este servicio de colectivos no cuesta ni siquiera 10 pesos. Y cuando te quieren hacer la comparación de que en otras provincias, yo no sé si en otras provincias funcionará como acá, pero acá no funciona. Viaja hasta muy lejos, ¿a qué bar? Ahora yo voy hasta Churruarín y voy hasta calle Bertozzi, ahora porque me vine caminando porque necesitaba unas cosas del centro. Pero yo me atravieso la ciudad y a veces me voy a tomar el 2, camino 5 cuadras para ahorrarme un colectivo. Pero verdaderamente no los vale. Muchas gracias señora. De nada. Vamos a seguir preguntando, ¿sabés que va a aumentar el colectivo a partir de mañana? No, me entré recién ahora con lo que estaba diciendo. ¿Tomás muchos colectivos por día? No, solamente los lunes y los miércoles, por suerte. Pero no me imagino a una persona que tenga que tomarlo todos los días, yo que solamente dos veces. Solamente dos días a la semana y se me complica un poco porque ya no me duran los 100 pesos que le cargo. Me dura re poco, capaz que solamente una semana o una semana y media con suerte. Así que para la gente que lo viaja más seguido se le debe hacer muy difícil. ¿Venís al centro por temas de estudio o de trabajo? Por estudio, sí, sí, estudio de peluquería dos veces a la semana.